Luego de haber presentado la guía para el acto 1 y acto 2, es hora de presentar la guía para el acto 3, el cual es considerado por mayoría, como el golpe más difícil del GTA Online. Si te has animado a hacer el golpe del juicio final, pero cuentas con poca experiencia en los golpes, no te preocupes, ya que esta guía, te servirá un montón, incluso, si has decidido hacer el cerebro delictivo de este golpe, el cual es uno de los desafíos más desafiantes de superar. Antes de comenzar, recuerda que si el video te llega a ser de utilidad, agradecería mucho tu pulgar arriba, así como tu suscripción, para contribuir con el crecimiento del canal, activando todas las notificaciones, para que Youtube te notifique cuando suba, un nuevo video. Y ya que Rockstar anunció por segunda vez el desafío de los golpes, ¿qué les parece si les planteo un desafío? Si este video supera las 400 vistas, y los 20 pulgares arriba, traeré la guía del velocista, para el acto 3 del golpe del juicio final. En otras palabras, una manera más rápida de hacer las misiones preliminares, y preparatorias. Parecerá complicado, pero sé que con su apoyo, podremos superar dicha meta, por lo que únete a la causa, y comparte este video con tus amigos, sé que les será de mucha utilidad. De antemano, muchas gracias por tu apoyo. Sin más que decir de momento, y esperando que les guste el video, disfrútenlo. En esta misión preliminar, deberemos llevar a las instalaciones, una bolsa que contiene billetes marcados. Para ello, lo primero que debemos hacer, es ir a recogerlo, en la ubicación indicada en el radar. Para dicho fin, recomiendo utilizar un helicóptero, de preferencia, el busad de SecuroServe, el cual no cuesta mucho dinero solicitarlo, 25 mil dólares, y si lo tienes comprado, la solicitud, te saldrá gratis. Al llegar a la ubicación indicada en el radar, se nos brindará la ubicación exacta de la bolsa, por lo que procedemos a recogerlo. Un detalle curioso, es que si me hiciste caso, y viniste con un helicóptero, con posicionarte encima de la bolsa, la recogerás sin la necesidad de bajarte del helicóptero. Punto muy positivo, ya que al recoger la bolsa, a los pocos segundos, nos colocarán 4 estrellas de búsqueda, por lo que la huida, se va a complicar. Sin embargo, con ayuda del helicóptero, perderlos, no debería ser ningún problema. Mientras pierdes tus estrellas, ve yendo a tus instalaciones, ya que cuando pierdas tus estrellas, deberás llevar la bolsa, a tus instalaciones. Entregada la bolsa con el dinero marcado a las instalaciones, misión preliminar completada. En esta misión preliminar, deberemos hacer reconocimiento, al lugar donde se llevará a cabo el intercambio. Para ello, lo primero que debemos hacer, es ir a la ubicación indicada en el radar, ubicación donde tendrá desarrollo, el intercambio. Para desplazarnos rápidamente, utilizamos el bus app de Securo Surf, el cual lo tenemos disponible, desde la misión anterior. Al llegar a la ubicación, deberemos tomar unas capturas del lugar. Sin embargo, si en este punto nos subimos a un helicóptero, o llegamos en él al lugar, nos colocarán inmediatamente una estrella, y lamentablemente, deberemos perderla, para poder tomar las capturas. Mecánica 100% innecesaria, y bien fumada, como diría un colega. Por si fuera poco, la misión solo nos da un margen de tiempo de 15 minutos para tomar las capturas, por lo que no cometas el error de eliminar policías, ya que perder tus estrellas, se va a complicar más. Esta parte es algo molesta de hacer, pero no queda de otra, a perder nuestras estrellas. Más adelante verán por qué esta parte, no tiene ningún sentido. Perdido tus estrellas, procedemos a tomar las siguientes capturas. Toma como referencia lo que estoy haciendo, pero no sigas mi recorrido al pie de la letra, eres libre de tomar las capturas como gustes, ya que la misión no te pide que tomes las capturas, en el orden que te indica. Terminada de tomar todas las capturas, deberás abandonar la zona. ¿Recuerdas que te indiqué que la parte donde te daban estrellas era innecesaria? Pues, resulta que podemos abandonar la zona en un helicóptero, y no recibiremos estrellas, por subirnos a uno. Este tipo de mecánicas hace preguntarme, por qué aquí sí, y por qué aquí no. ¿Cuál es la diferencia? En fin, alejados de la zona, misión preliminar completada. Una vez obtenido el dinero, y hecho reconocimiento al lugar donde se llevará a cabo el intercambio, es hora de recuperar al agente 14. Para ello, primero deberemos ir a la ubicación indicada en el radar, la cual es la misma que la misión preliminar, reconocimiento. La finalidad era cambiar al agente 14 por dinero, pero gracias a que Lester hackeó sus comunicaciones, nos enteramos que Mary Wetter, grupo que tenía al agente 14, planea eliminarnos a la hora de llegar, por lo que sabiendo esto, nosotros comenzamos el ataque. Tenía pensado indicarles paso a paso cómo eliminar a los enemigos que custodian al agente 14, pero durante el transcurso que los iba eliminando, me di cuenta de que no era necesario, ya que es mero instinto. Es más, todos los enemigos aparecerán en el radar, por lo que no habrá problema. Sin embargo, a pesar de que parezca un proceso sencillo, debes tener cuidado, ya que los enemigos tienen buen armamento, por lo que si te muestras mucho, o te confías, estos pueden eliminarte fácilmente. Por si necesitas recargar vida o armadura, en este contenedor, encontrarás unos cuantos suministros, los cuales te pueden ser de ayuda. Al eliminar a todos los enemigos, deberán ir a por el agente 14, para extraerlo. Sin embargo, y para sorpresa de todos, aparecerán los titanes de Yvonne, los cuales cuentan con mucha resistencia, así como una ametralladora rotatoria, la cual te puede eliminar en un abrir y cerrar de ojos. Y por si fuera poco, estos son invisibles. Parecerá que ha llegado nuestra hora, pero le decimos Nell, ya que vamos a eliminar a estos titanes, sin recibir casi nada de daño. Para ello, activamos la visión térmica, y veremos que ahora si podemos verlos, por lo que desde la cobertura, procedemos a eliminarlos. Si cuentas con el rifle de tirador, el francotirador que dispara continuamente, puedes utilizarlo para eliminar a los titanes más rápido, ya que esta arma les inflige buen daño. Está de más decirlo, pero vale la pena resaltarlo. Si cuentas con una ametralladora rotatoria, puedes utilizarlo para eliminar a los titanes, de una manera mucho más rápida. Normalmente no recomiendo utilizar esta arma, ya que la limpieza se hace mucho más sencilla, tirando por los suelos la dificultad, pero eres libre de utilizarla. Al eliminar a la primera tropa de titanes, a nuestra espalda, aparecerá otra tropa, pero el proceso, es prácticamente el mismo. Si a pesar de dispararle a los titanes, estos te siguen infligiendo daño, cúbrete inmediatamente. En este caso, por posicionamiento, mi compañero tiene a los titanes como tiros al blanco, caso contrario para mí, ya que estoy recibiendo daño cada vez que me muestro, aunque no es mortal. Eliminado el titán, los dos que quedan, no deberían ser problema, ya que es repetir los pasos. Eliminada la segunda tropa de titanes, aparecerán tres helicópteros, los cuales descargarán unidades, por lo que para evitar combatir, explotas los helicópteros, y eliminas a los enemigos que sobrevivieron. A partir de este punto, es cuando comienza el enfrentamiento con los hombres de Yvonne, y estos tienen alta resistencia, por lo que el consejo de oro, es eliminarlos de un tiro a la cabeza, ya que si les cae en cualquier otra parte del cuerpo, estos caerán al piso, y al rato se volverán a levantar, para volver a dispararte. Por si fuera poco, estos enemigos tienen habilidad de tiro profesional, por lo que tienden a dispararte por ráfagas, las cuales te pueden eliminar, sin que te des cuenta. Por ello, aprovecha al máximo las coberturas. Es mejor ir lento, pero seguro. En el transcurso que abras camino para el agente 14, un enemigo vendrá en un helicóptero, y si cometes el error de subirte a un vehículo, este te lanzará sus misiles, por lo que no cometas dicho error, y en lugar de hacer eso, elimina al piloto, para dejar a los enemigos, sin unidades aéreas. Cuando llegues a este punto, aparecerá otra tropa de titanes, pero ahora será mucho más fácil eliminarlos, ya que si te posicionas en esta ubicación, los tendrás de tiros al blanco. Antes de continuar avanzando, te recomiendo que vayas a esta ubicación, y elimines a los enemigos que visualices, con ayuda del francotirador. Créeme, me lo vas a agradecer. Al llegar al punto amarillo del radar, es cuando aparecerá la última tropa de titanes, y estos tendrán al agente 14 de tiro al blanco, por lo que pueden eliminarlo, echándote a perder la misión. Por esta razón, nos posicionamos de la siguiente manera, y eliminamos a los titanes rápidamente. Por cierto, si no lo notaste, la única arma que tendrá el agente 14, será una pistola, por lo que no será de mucha ayuda, la mayoría del trabajo sucio, lo tendrán que hacer ustedes. Además, nótese que estoy disparando pegado al agente 14, y esto se debe, a que no quiero que se muestre para disparar, ni mucho menos que se mueva de esta ubicación, ya que este suele irse de cara contra los titanes, ocasionando que fracases la misión, por lo que para evitar esto, disparo pegado a él. Eliminado los titanes, elimina a los enemigos restantes, para poder subirte a uno de los helicópteros, y llevar al agente 14, al punto de entrega. Cabe resaltar que no es obligatorio que utilices alguno de los dos helicópteros, pero de esta manera, lo entregarás mucho más rápido. Si optaste por escapar en el helicóptero Akula, deberás mantenerte por debajo de la altura indicada en tu radar, para evitar que los enemigos te detecten, similar a lo que ocurre en la misión preparatoria del Avenger, donde teníamos que volar bajo, para evitar ser detectados. Les voy a ser honesto, no tengo la más mínima idea de qué pasará si llenas la barra de fijación, ya que volar bajo se me da bien, y por ello siempre respeto la altura, que me indican las misiones, pero por seguridad, mantente volando a la altura que te indica la misión. Entregado el agente 14 en el punto de entrega, misión preparatoria superada. En esta misión preliminar, deberemos entregar el lanzamisiles balístico, Chernobog, a nuestras instalaciones. Para ello, lo primero que debemos hacer, es ir a la ubicación indicada en el radar. Para ello, podemos volver a solicitar el bus app de SecuroServe, para desplazarnos rápidamente. Cerca de la zona, Lester nos informará que estos tipos están armados hasta los dientes, y por si esto no fuera suficiente para defender un lanzamisiles balístico, dos enemigos, tendrán fusiles electromagnéticos, los cuales si te llegan a caer, te eliminarán de un solo disparo. En este punto uno podría pensar, que sea como sea vamos a ser eliminados, pero no hay problema, ya que ser eliminado en el modo libre, no afecta al cerebro delictivo. Sin embargo, te voy a dar un consejo que te servirá para eliminar a todos los enemigos, y sin el riesgo de ser eliminado. Probablemente pienses que te diré que con ayuda del francotirador, vamos a eliminar a los dos enemigos que tienen fusiles electromagnéticos, pero en él, no te voy a recomendar eso. Lo que haremos, será lo siguiente. ¿Ves ese tanque que está al frente mío? Pues, resulta que no tiene la entrada bloqueada, y por si fuera poco, está algo alejado de los enemigos, por lo que tenemos margen más que suficiente para subirnos. Acto seguido, usamos el cañón, para eliminar a todos los enemigos, y de preferencia, a los dos soldados, los cuales tienen un traje oscuro. Y no te preocupes por sus armas, ya que el tanque aguantará la potencia del fusil electromagnético, no demasiados disparos, lo necesario, para que los elimines. Eso sí, ten mucho cuidado donde apuntas, ya que si dañas mucho el Chernobog, este explotará. Eliminado todos los enemigos, procedemos a subirnos al Chernobog, y lo llevamos a nuestras instalaciones. Desde ahora te voy informando, que el Chernobog tiene un manejo algo complicado, por lo que no te sorprendas, si no la captas a la primera. En el trayecto que lleves el Chernobog a las instalaciones, vendrán tres tropas enemigas, en grupos de dos, y tienen automáticas, por lo que no dejes que se te peguen mucho. El Chernobog gracias a su gran tamaño, puede explotar coches al pasarles encima. Sin embargo, no creas que porque le pasaste encima a un vehículo, el Chernobog no resultará dañado, ya que será todo lo contrario, el Chernobog se comerá todo el daño. Por ello, aunque sea divertido hacerlo, evita pasarle por encima a muchos vehículos. Al menos, por el momento. Entregado el Chernobog a las instalaciones, misión preliminar completada. Luego de haber obtenido el Chernobog en la misión anterior, lo usaremos para escoltar al agente ULP. Lo primero que debemos hacer, es ir a la ubicación indicada en el radar, donde se encontrará el Chernobog. Sin embargo, al llegar a la zona indicada en nuestro radar, nos daremos con la sorpresa de que el personal que debía custodiar el Chernobog, ha sido atacado por los hombres de Yvonne, y perdieron el enfrentamiento, por lo que la última línea de defensa, seremos nosotros. Si recuerdas bien, recordarás que los hombres de Yvonne son resistentes, y tienen puntería profesional, por lo que no cometas el error de mostrarte mucho, ya que estos te pueden eliminar en un abrir y cerrar de ojos. En caso que no cuentes con el Kuruma blindado, no te preocupes, ya que no es necesario utilizarlo. Te mostraré una manera de eliminarlos, recibiendo el menor daño posible. Desde esta ubicación, prácticamente no tendremos que hacer nada, ya que algunos de los enemigos, vendrán corriendo hacia nosotros, por lo que aprovechamos esta oportunidad, para eliminarlos. Eso sí, no te demores mucho en eliminarlos, ya que vendrán por ambos lados, y te pueden eliminar, si te agarran desprevenido. Una vez eliminados, solo quedaría eliminar al resto, pero no creo que sean problema, ya que las coberturas están a tu favor. Eliminado todos los enemigos, deberán llevar el Chernobog a la zona de aterrizaje, donde se encontrarán con OLP. El Chernobog solo sacará su máximo potencial, si dos personas lo manipulan, por lo que deberán utilizarlo. Uno conducirá, y el otro, usará el lanzamisil balístico. Verás que te perseguirán un par de enemigos, pero no te preocupes, puedes ignorarlos. Al llegar, verás que OLP aparecerá, así como las unidades aéreas, de Eibon. Para que puedas utilizar el lanzamisil balístico, el Chernobog deberá estar estático, y el conductor, deberá activarlo. Una vez activado, podrás utilizarlo. A diferencia de los misiles de otros vehículos, este requiere que fijes por completo a los enemigos, ya que si disparas sin marcarlos, o no completas la secuencia de marcado, el misil saldrá de frente. Para marcarlos, mantén pulsado clic derecho, y cuando veas que el cuadro se volvió rojo, es cuando deberás pulsar clic izquierdo, manteniendo el clic derecho. Si mantienes pulsado el clic izquierdo, saldrá una ráfaga de misiles guiados, pero solo es necesario un misil, para destruir a los helicópteros. Y por si te preguntas que tan efectivos son rastreando a los objetivos, pues, lo único que te puedo decir, es que siempre les van a caer. Además, por si fuera poco, el alcance que tienen para marcar un objetivo es aceptable, por lo que, aunque los helicópteros estén algo alejados, lograrás marcarlos sin problema. Notarás que algunos helicópteros te atacarán, pero no te preocupes, si te mantienes en el Chernobog, no recibirás daño. Y por los enemigos en tierra, ni les hagas caso, ya que los puedes ignorar. Apenas aparezca un helicóptero, elimínalo rápidamente, ya que si dejas que se junten, estos infligirán buen daño a ULP, haciéndote fracasar la misión, ya que fue eliminado. El camino que recorrerá ULP es algo largo, por lo que mantente alerta, y apenas veas un helicóptero, derríbalo, ya que si eliminan a ULP, tendrás que repetir toda la escoltada, desde el inicio. Y recuerda, no te preocupes porque te ataquen los helicópteros, ya que el Chernobog tiene resistencia incrementada, por la misión. El resto, es simple repetición de pasos. Como conductor, posicionate de tal manera, que tu acompañante pueda utilizar el lanzamisil balístico, sin problema. Cerca del punto de entrega, las unidades de Ibon se retirarán, y dejarán de atacarlos. Entregado ULP en el punto de entrega, misión preparatoria superada. En esta misión preliminar, deberemos obtener información sobre un pedido que hizo Ibon, a un traficante de armas. Para ello, lo primero que debemos hacer, es ir a la ubicación indicada en el radar. De igual manera que las misiones preliminares anteriores, nos ayudaremos del buzzard de Securo Surf, para desplazarnos rápidamente. Cerca del punto indicado en el radar, Lester te enviará una fotografía del tipo, para que veas como es visualmente. Al llegar, el objetivo aparecerá marcado por un círculo celeste en tu radar, y tienes dos opciones. La primera es eliminarlo de inmediato, y recoger el maletín, pero si haces esto, vendrán tropas enemigas a por ti. La segunda opción, es esperar a que el objetivo abandone la zona, y seguirlo hasta una ubicación algo alejada y discreta, para eliminarlo. Sabrás el momento adecuado para eliminarlo, cuando Lester te lo diga literalmente. Mi recomendación es eliminarlo en sigilo, con un arma con silenciador, o con un golpe certero. Cuando el objetivo sea eliminado, soltará el maletín, el cual contiene la información del pedido de Ibon, y procedes a recogerlo, para llevarlo a tus instalaciones. Entregado el maletín a tus instalaciones, misión preliminar completada. Luego de haber obtenido la información sobre el pedido de Ibon, es hora de interceptarlo. Para ello, lo primero que debemos hacer, es ir a la ubicación de la emboscada. Al llegar, deberemos esperar a que el helicóptero que tiene enganchado el vehículo, el cual es un vehículo con torreta, llamado Barrach. Si revisas tu arsenal, notarás que tendrás un fusil de francotirador MK2, con munición explosiva, por lo que tumbarte el helicóptero, no será problema. Lo único que debes tener presente, es que el Barrach caerá, donde explote el helicóptero, por lo que recomiendo que lo hagas explotar, cuando pase cerca de ti. En este caso, como ya tenemos experiencia, lo hacemos explotar, apenas lo vemos. Notarás que el helicóptero no vendrá solo, tendrá escolta aérea, pero con ayuda de la munición explosiva, los tumbarás de dos disparos. El Barrach no tiene ningún misterio, uno conduce, y los demás suben a las torretas, para hacer de artilleros. Lo que queda por hacer, es ir al aeródromo, para despejarlo de los hombres de Ibon, los cuales tienen protegido fuertemente la zona. Algo que tienes que tener presente, si vas a usar el Barrach, es que este vehículo, como podrás visualizar, no ofrece buena protección, tanto para los artilleros, como para el conductor, por lo que no dejes que los enemigos se te peguen, o vas a ser eliminado en cuestión de segundos. Sin embargo, esta carencia lo compensa, con su alta potencia de fuego. Al ser un todoterreno, puedes pasar por tierra sin problema, pero eso sí, ten cuidado de que el vehículo se voltee, ya que si esto pasa, los artilleros saldrán volando. Llegar al aeródromo no es complicado, si todos colaboran, pueden avanzar sin problema. Algo que vale la pena mencionar en este punto, es que mantengas monitoreada tu vida, y cúrate cuando lo consideres necesario. Al llegar al aeródromo, deberás despejar la zona, con ayuda del barrage. Buena parte de los jugadores, recomiendan no despejar la zona, con ayuda del barrage, ya que al no ofrecer protección, los enemigos te tienen de tiro al blanco. Sin embargo, nosotros seremos más inteligentes, y vamos a compensar esta debilidad, con las coberturas que el mismo aeródromo ofrece. Cabe resaltar, que si cuentas con un vehículo, como el Kuruma blindado, eres libre de utilizarlo, es más, limpiarás mucho más seguro. Sin embargo, esta guía también la hice pensando en esos jugadores, que no cuentan con todas sus herramientas mínimas necesarias, ya que estos son, los que más sufren en este tipo de misiones. Como podrás visualizar, estoy ingresando de cola, y esto lo hago, para evitar recibir daño, y por su compañero, no se preocupen, ya que la torreta al ser grande, algo lo cubrirá, pero de igual manera, mantengan monitoreada su vida. Una opción que también es válida, pero más lenta, es eliminar a los enemigos desde lejos, con ayuda del francotirador. Lo menciono, para que lo tengas en cuenta, en caso que no tengas mucha confianza, en adentrarte con los enemigos. Como podrás ver, no es imposible despejar la zona con ayuda del barrage, es simplemente, aprovechar las coberturas. Luego de esto, deberás llevar el barrage al punto de entrega. Para tener un recorrido tranquilo, te recomiendo tomar el camino de los riales del tren, ya que de esta manera, evitarás a la mayoría de los enemigos. Entregado el barrage al punto de entrega, misión preparatoria superada. En esta misión preliminar, deberemos conseguir la ubicación de una zona de pruebas, donde están probando el tanque, Kanyali. Para ello, lo primero que debemos hacer, es ir a la ubicación indicada en nuestro radar. De igual manera que la misión preliminar anterior, utilizaremos el bus app de SecuroSurf, para desplazarnos rápidamente. Al llegar a la ubicación, Lester nos informará que la casa donde están los enemigos, está custodiada por guardias, por lo que deberemos eliminarlos, para poder ingresar. Podemos hacerlo en sigilo, y es lo recomendable, ya que si los alertas, te darán estrellas, y no podrás ingresar a la casa, hasta que las pierdas. Eliminar a los enemigos en sigilo no es complicado, como podrás visualizar. Eliminado todos los enemigos, procedemos a ingresar a la casa. Al ingresar, habrá más enemigos, y podemos eliminarlos en sigilo, para evitar el enfrentamiento. Te recomiendo seguir el recorrido que estoy haciendo, para evitar alertarlos. Eliminado todos los enemigos, deberemos abrir la caja de seguridad, la cual contiene una laptop, con la ubicación de la zona de pruebas. Acto seguido, deberás llevar la laptop, a tus instalaciones. Al salir de la casa, nos darán nivel de búsqueda, pero si viniste con el buzard, el escape será sencillo. En el camino, ve yendo a tus instalaciones, para ahorrar tramo. Entregada la laptop a las instalaciones, misión preliminar completada. Luego de haber obtenido, la ubicación de la zona de pruebas, es hora de hacerle una visita, para robar el Kamyali. Para ello, deberemos ir a la zona de pruebas, la cual está indicada en nuestro radar. Obviamente, la zona estará fuertemente custodiada, por los hombres de Eibon, por lo que despejar la zona, no será sencillo. Una manera eficiente que puedes utilizar, es eliminarlos desde lejos, pero este método no lo considero muy efectivo, ya que antes de ir por el Kamyali, deberás destruir unos cuantos vehículos indicados en el radar. Despejar la zona no es complicado, es cuestión de apuntar bien, y de preferencia, a la cabeza, ya que como recordarás, estos enemigos tienen buena resistencia. Es más, en lo que destruyes los vehículos, eliminarás a buena parte de los enemigos, gracias a las explosiones. Destruido todos los vehículos, es cuando comienza lo bueno, ya que deberás ir a por el Kamyali. La mala noticia, es que hay muchos enemigos custodiando el Kamyali, y están posicionados de tal manera, que siempre tienen garantizado, un buen disparo. Sin embargo, realizando la misión, me percaté que no es necesario enfrentarnos a los enemigos, a la mayoría de estos, los podemos ignorar. Para ello, nos ayudamos de la Insurgent, que la misma misión nos proporciona. Con ella, nos dirigimos a la siguiente ubicación, y lo posicionamos de la siguiente manera. Nos subimos encima de la Insurgent, realizamos un salto, y estaremos cerca del Kamyali. Durante este proceso, mantén vigilado a los enemigos, que vienen con un vehículo, ya que si dejas que se junten, estos te pueden eliminar sin problema, por lo que no te demores mucho en hacer esto. Antes de subirte al tanque, elimina a todos los enemigos, que se encuentren cerca, ya que si cometes el error, de ir directamente a por el tanque, estos te van a eliminar. Sin embargo, desde esta ubicación, los tienes a todos de tiros al blanco. Cuando ya no veas enemigos, te subes rápidamente, y procedes a sacarlo de la zona. Mi recomendación es que todos usen este atajo, pero si lo consideran pertinente, solo uno puede ir a recogerlo. Esto lo deberán pensar bien, ya que si solo uno de ustedes va por el tanque, y el resto no logra aguantar a los enemigos que vengan, fracasarán la misión, y echarán a perder el cerebro delictivo. Sin embargo, todo esto te lo puedes evitar, si cuentas con el Kuruma blindado, ya que este te protegerá del daño de los enemigos. Cuando todos suban al Kamyali, deberán ir al punto de entrega. En el trayecto, vendrán enemigos, así como unidades aéreas, y éstas te lanzarán sus misiles, por lo que la prioridad, es eliminar a las unidades aéreas. Recuerda, el tanque tiene alta resistencia, pero no es inmortal. Entregado el Kamyali al punto de entrega, misión preparatoria superada. En esta misión preliminar, deberemos obtener un ordenador de a bordo, de una de las aeronaves de Avon. Para ello, lo primero que debemos hacer, es ir a la ubicación de la aeronave, la cual aparecerá en el radar. De igual manera que las misiones preliminares anteriores, utilizaremos el bus app de SecuroServe, para desplazarnos rápidamente, así como, para dañar a la aeronave. Apenas te acerques, notarás que la aeronave es un laser, pero no te preocupes, ya que no te atacará. En este punto, deberemos dañar a la aeronave, por lo que usaremos el arsenal del Buzard. Sin embargo, notaremos que el objetivo no es marcable por misiles guiados, por lo que sabiendo esto, utilizamos las torretas del Buzard, las cuales hacen buen daño. Una vez dañada la aeronave, ésta procederá a caer, en el océano más cercano. Mi recomendación, si quieres evitarte mucho trayecto de regreso, es ocasionar que la aeronave se estrelle, en el océano más cercano a tus instalaciones. Una vez estrellada la aeronave, deberemos sumergirnos, para recoger el ordenador de a bordo. En este punto, podemos aterrizar en la costa más cercana, nadar hasta el ordenador, o solicitar el barquito de Securo Surf, y regresar como podamos. Sin embargo, a los segundos que recojamos el ordenador, aparecerán un par de Buzards, y como estamos a la deriva, éstos nos pueden eliminar sin problema. En algunas ubicaciones, notarás que habrá un barco cerca, por lo que puedes utilizarlo para regresar a la costa más cercana, volver a solicitar el Buzard, en caso que hayas solicitado el barquito de Securo Surf, e ir a tus instalaciones. Entregado el ordenador de a bordo a tus instalaciones, misión preliminar completada. Antes de comenzar la explicación de esta misión preparatoria, quiero decir un par de palabras, con respecto a esta misión. Verán, esta misión es fácil de realizar, pero no con la aeronave que nos brinda la misión, sino, con ayuda del laser. He notado que cuando hacía esta misión con randoms, e iba a Fort Sancudo a por un laser, éstos se salían de la misión, seguramente, porque pensaban que no iba a colaborar, y por ello, tomaban dicha decisión. Lo cual es falso, es todo lo contrario, con ayuda del laser, ésta misión se hace en menos de 5 minutos. Esto lo menciono, ya que me pasaba casi siempre que me unía a ayudar en esta misión, y me causaba mucha molestia, ver que se salían, estando a pocos objetivos de superar la misión. Por ello mi estimado espectador, si ves que se une una persona a ayudarte, y ésta no va contigo al volatol, en lugar de ello, se va a la base de Fort Sancudo, no es que no vaya a colaborar, al contrario, te quiere facilitar la misión, por lo que no cometas el error de salirte. Además, si cometes el error de subirte al volatol, no podrás bajarte. Por esta razón, se recomienda subir al volatol, al final. El que avisa, no es traidor. De verdad, no lo hagan, es molesto. Uno viniendo con buenas vibras para ayudar, para que terminen saliéndose. Una vez dichas estas palabras, continuemos con la explicación. Una vez obtenido el ordenador de a bordo, es hora de eliminar las defensas aéreas, de la base de Avon. La misión nos brindará la aeronave, volatol, la cual es una aeronave que tiene torretas, y bombardeo. Cualquiera pensaría que esta aeronave es perfecta, para hacer esta misión, pero si la usas, te apuesto que a los pocos segundos, te vas a arrepentir de tu decisión, ya que es una aeronave lenta, y por si fuera poco, sus torretas, no giran por completo, en otras palabras, no giran 360 grados, sino, 180 grados. Por ello, mi recomendación, es pasar de esa aeronave, e ir a la base de Fort Sancudo, para pedir prestado un laser. En la base, hay más que suficientes lasers para todos. Con ayuda del laser, vamos a despejar la zona, de las defensas aéreas. La zona, es la que puedes visualizar a continuación, en el monte Chiliad. Obviamente, como no estamos en la aeronave de la misión, los objetivos no saldrán en el radar, pero estos emiten una luz roja, la cual se puede distinguir, y con ayuda del cañón del laser, lo destruirás en cuestión de segundos. Aunque veas que te lanzaron un misil, no te preocupes, ya que estos no son guiados, se lanzan de manera recta, por lo que con girar un poco, los esquivarás. Las torretas no disparan misiles seguidos, disparan uno, y luego se te quedan mirando un rato, para luego volver a lanzarte otro, por lo que aprovecha este margen, para destruirlos. Y por si te lo preguntabas, no, los objetivos no son marcables por misiles guiados, por lo que deberás apuntar manualmente, pero no creo que sea problema. Las defensas aéreas están repartidas por todo el monte Chilead, por lo que te recomiendo hacer un par de pasadas, para verificar que las has destruido todas. Lo que te ayudará a ubicarlos, será el sonido que escuchas cuando te lanzan un misil, así como las explosiones que dejan, al explotar el misil, y además, la luz roja que emiten. Eliminada todas las defensas aéreas, regresan al aeródromo, y ahora sí, se suben al volátil, para completar la misión. Resulta curioso que el ordenador de abordo que conseguimos en la misión anterior, era para evitar que las defensas aéreas nos afectaran, pero mira que curioso, así utilicemos la aeronave de la misión, estas nos seguirían afectando al igual que el láser, por lo que el chiste, se cuenta solo. En fin, destruida todas las defensas aéreas, misión preparatoria completada. Luego de haber superado todas las misiones, así como todos los actos anteriores, estamos más que preparados, para afrontar el desafío final, el escenario del juicio final. Este golpe, así como todos los anteriores, cuenta con desafío de élite, el cual puedes visualizar a continuación. No es complicado, pero sí requiere que tengas mucha práctica. Apenas inicie la misión, deberán ir a la ubicación indicada en el radar. Apenas lleguen, deberán tomar una decisión, la cual afectará en el desarrollo, y en la bonificación que recibirá el anfitrión, a la hora de terminar el golpe. Si recuerdas, en dos misiones preparatorias, obtuvimos un par de vehículos, los cuales son, el barrage, y el canjali. En este punto, deberás elegir, con cuál quieres ingresar a la base de Avon. A continuación, te mostraré en pantalla los beneficios, así como las desventajas de cada uno, y dependerá de ti, cuál consideras adecuado, para la misión. Ambos cumplen su objetivo muy bien, el cual es abrirte camino, pero si quieres ir más seguro, puedes optar por ir con el canjali. Cabe resaltar, que no podrán elegir ambas opciones, solo tienen permitido ir con uno. Luego de elegir con cuál van a ingresar, deberán ir a la entrada de la base, donde Lester les abrirá la puerta. A la hora de ingresar, es cuando deberás abrirte camino a través de los enemigos. No creo que haga falta que te explique cómo debes usarlo, ya que es lo que siempre hacemos, explotar todo. O si gustas, puedes ignorar a los enemigos, y avanzar hasta el final. Un detalle curioso que nos dimos cuenta a la hora de hacer la misión, es que podemos bajarnos del tanque, y utilizar los vehículos de los enemigos. Y sabes que es lo más curioso, que le insurgen, donde ando como artillero, nos ofrece protección al daño, eficientemente. Es más, el vehículo es más rápido, por lo que no vamos a demorar en avanzar. Sin embargo, lo que nos sorprendió, y mucho, fue que la torreta, elimina a los titanes en un abrir y cerrar de ojos, tomando en cuenta, que estos son muy resistentes al daño, y que si usaba el cañón del tanque, me iba a tomar dos tiros de este, eliminarlos. Estoy más que seguro que este tip, no muchos lo sabían. En esta parte de la misión, es donde comienza lo bueno, ya que tendremos que abrirnos camino, a través de los enemigos. Y por si te lo preguntas, no podrás continuar con cualquier vehículo que hayas visto previamente, ya que al llegar a este punto, se apagará. Créditos a mi compa el Gabo, por confirmarlo. El principal problema en esta parte, es que los enemigos están posicionados en buenas coberturas, y no tienes mucho margen para eliminarlos, por lo que no cometas el error de mostrarte mucho, ya que estos te pueden eliminar en un abrir y cerrar de ojos. Y por cierto, aunque veas que tu traje parece que te diera más protección contra el daño, es solo estético, ya que los enemigos te infligirán el mismo daño, como si tuvieras cualquier otra prenda. Habrán enemigos tanto en el lado derecho como izquierdo, por lo que te recomiendo eliminar primero a los enemigos del lado derecho, y luego, a los del lado izquierdo, ya que para eliminar a estos, tendrás que meterte un poco, y si no eliminaste a los del lado derecho, estos aprovecharán este margen, para eliminarte. Recuerda, los enemigos aprovecharán cualquier mínimo margen para dañarte, por lo que mantente alerta en todo momento. Eliminado todos los enemigos de esta zona, avanzas hasta el final, y verás que vendrá un enemigo corriendo hacia ti, por lo que aprovechas este descuido, para eliminarlo. Al continuar, notaremos que viene un titán corriendo hacia nosotros, por lo que aprovechamos este descuido, para dañarlo lo máximo que podamos. En caso que no logremos eliminarlo al primer intento, retrocedemos, ya que si mantenemos la posición, un enemigo que está escondido detrás de las cajas, nos tendrá de tiro al blanco. Eliminado el titán, continuamos nuestro camino, y aprovechamos la ventaja de distancia, para eliminar a los enemigos que veamos. Al llegar a esta parte de la misión, veremos dos caminos, y aquí es donde deberemos repartirnos, para destruir los suministros de Clifford. Para fines de que esta guía esté lo más completa posible, te daré un par de consejos, para cada camino. Comencemos con el camino de la derecha. Apenas ingreses, notarás que es un campo abierto, por lo que si cometes el error de mostrarte mucho, te pueden eliminar rápidamente. Por ello, no te avientes a lo loco, y avanza calmado. Para tener una mayor confianza a la hora de avanzar, puedes lanzar un explosivo, y aprovechar el efecto de la explosión, para avanzar, ya que cuando algo explota, los enemigos se quedarán un pequeño margen aturdidos, así no les haya caído. Aprovecha al máximo las coberturas, y no te muestres mucho. A la hora de explotar un cargamento, más vale que ninguno esté cerca, ya que éste emite otra explosión, al ser detonado. Además, avanza haciendo giros evasivos, para evitar recibir algo de daño. Si sigues estos consejos, no deberías tener ningún problema para este lado. Ahora, vamos por el camino de la izquierda. A diferencia del lado derecho, aquí la zona no es abierta, es estrecha, y lo mejor, es que tenemos muchas cosas, coberturas. Sin embargo, un problema que tenemos de este lado, es que algunos enemigos no aparecerán en el radar, y están cubiertos, por lo que te pueden sorprender. Por ello, a pesar de que la zona sea estrecha, avanza poco a poco, y aprovecha las coberturas al máximo. Cuando llegues a este punto, habrá un camino que conectará con el lado derecho, por lo que si llegaste antes del otro grupo, puedes ayudarlos a despejar la zona, pero sin comprometer tu posición. De igual manera, al explotar un cargamento, aléjate del radio de la explosión, a menos que quieras explotar. Cuando llegues casi al final, notarás que habrá una escalera, y te recomiendo subir, para eliminar a los enemigos de la parte superior, ya que estos enemigos, para los que vienen del lado derecho, los tienen de tiro al blanco. Al continuar nuestro camino, del lado del frente, aparecerán un par de titanes, por lo que aprovechamos esta cobertura, para eliminarlos. Para el lado derecho, al llegar casi al final, los esperan un par de enemigos cubiertos, por lo que de igual manera, no te muestres mucho, y elimínalos rápidamente. Al llegar a este punto, recomiendo que antes de avanzar, lancen un par de explosivos, para eliminar, o aturdir a los enemigos, y así tener margen para posicionarnos, y eliminar a los enemigos. Si has llegado a este punto, te tengo buenas noticias, ya que la parte más complicada ya terminó, esta parte que viene, así como lo que queda del golpe, es sencillo de realizar, pero deberán tener en cuenta, los puntos que voy a indicar a continuación. A diferencia de la primera parte de la misión, aquí los enemigos seguirán teniendo puntería profesional, pero ya no dispararán por ráfagas, te dispararán de poco a poco. Esto lo vamos a aprovechar al máximo. Apenas abras la puerta, elimina a los enemigos visibles, y cuando veas oportunidad, avanzas y te cubres rápidamente, para continuar eliminando. El lado por el que subiremos será el derecho, pero antes de continuar, te recomiendo eliminar al enemigo del piso superior, para avanzar recibiendo menos daño. Apenas subamos al piso superior, aparecerá un punto verde en tu radar, al cual deberás ir, para hackearlo. En todo el transcurso de la misión, los enemigos tendrán respawn infinito, por lo que no importa que tanto los elimines, estos no van a parar de aparecer. Y por si no lo notaste, al iniciar esta parte, te pusieron un tiempo límite de 20 minutos, para desactivar los protocolos de lanzamiento. Cabe resaltar, que durante el hackeo los enemigos no te van a disparar, por lo que puedes hackear tranquilo. Por si no sabes cómo hackear esto, o no lo recuerdas muy bien, en la tarjetita, te estaré dejando un video donde te enseño a cómo hacerlo, así como todos los demás hackeos que tenemos disponible, hasta la fecha. De antemano, muchas gracias por darle una oportunidad. Apenas termines de hackear un servidor, ve preparándote para curarte, en caso que lo consideres necesario. Terminado de hackear un servidor, van rápidamente hasta el otro, aprovechando al máximo las coberturas, eliminando o dañando a los enemigos que puedan, pero sin dejar de moverse. Al llegar al siguiente servidor, proceden a hackearlo rápidamente. Ahora te preguntarás, mientras nuestro compañero hackea, ¿qué hacemos nosotros? Pues, si recuerdas, te indiqué que los enemigos no van a dañar al compañero que hackee, pero si van a dañar al resto, por lo que tenemos que buscar una cobertura. La buena noticia, es que cerca de donde está el servidor que debemos hackear, encontraremos un par de puertas, donde podemos meternos para cubrirnos, y eliminar a los enemigos que vengan. Si tienes oportunidad, también aprovecha en eliminar a los enemigos que apunten a tu compañero, para que cuando éste termine de hackear, no reciba mucho daño. En sí, este proceso no es complicado, es cuestión de aprovechar las coberturas. Y por si ya estás cansado que diga cobertura hasta este punto, pues, no te preocupes, ya que no lo volveré a mencionar después de ahora, pero creo que quedó más que claro, que las coberturas, nos salvan la vida. Terminado de hackear todos los servidores, deberemos eliminar a los hombres de Avon que queden. Eliminados todos, deberemos subir a la parte más alta, y utilizar el cañón orbital, para eliminar los suministros que quedan. Eliminado los suministros restantes, es hora de dar casa a Avon, de una vez por todas. Avon huirá por la salida de los laboratorios, por lo que deberemos perseguirlo, pero sus hombres lo defenderán, por lo que deberemos abrirnos camino. Un detalle que vale la pena resaltar, es que habrá un enemigo al lado izquierdo, y éste nos puede agarrar desprevenidos, por lo que para evitar esto, lanzamos un explosivo, para eliminarlo. Continuamos abriéndonos camino, hasta llegar al final. Un detalle que tienes que tener en cuenta, es que si dañas las cajas que indican peligro, éstas explotarán, por lo que ten cuidado de dañarlas. Si es posible, antes de acceder a una zona, lanza previamente un explosivo, para evitar que te agarren desprevenido. Al llegar al final del recorrido, Avon se nos escapará en nuestra cara, por lo que deberemos perseguirlo, con ayuda de los jetpack. El jetpack, tiene dos tipos de vuelo, uno para aterrizar, y el otro para volar rápido, por lo que presiona la letra G, para volar más rápido. Verás que vienen helicópteros, pero puedes ignorarlos, la prioridad, es eliminar a Avon. Todos los enemigos, incluso Avon, son marcables por los misiles guiados, por lo que no habrá problema en este punto. Eso sí, los misiles no son buenos, pero al menos cumplen su función. Avon será eliminado de dos misiles guiados, por lo que no será problema. Eliminado Avon, se podría decir que ha superado el golpe, y lo último que quedaría por hacer, es entregar los jetpacks. Entregado los jetpacks, golpe superado. Como verán, este golpe a pesar de ser catalogado, como uno de los más difíciles del juego, nos ofrece oportunidades, para poder avanzar sin problema, aunque son pequeños detalles, que posiblemente no la captemos a la primera, pero con la constancia, nos lo percataremos, así como, que cada vez, lo haremos mucho mejor. Quiero aprovechar el momento, para mandarle un gran saludo a Zack, ya que estos tres últimos vídeos, fueron elaborados a petición suya, por lo que espero que te sea de mucha ayuda, así como para todos ustedes, queridos espectadores. Además, envío un gran saludo, y mi más grande agradecimiento, a Nacho, y a Elgabo, por ser miembros del canal, éxitos compitas, y muchas gracias por su apoyo. Y bueno banda, ¿qué más puedo decir? Estando a vísperas de recibir el nuevo DLC, esperemos que Rockstar nos sorprenda este año, con un DLC que de la talla, y que su duración, no sea corta. Sin más que decir, se despide su amigo Knight, un saludo para toda la banda del canal, y conmigo será, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!